Hoy cumple el año mi padre, ya estaré en el otro lado Dejo solita a mi madre y el hogar abandonado Y no sé cómo avisarle si le tomen el mandado Aunque yo soy muy pequeño, alcanzo a ver sus errores Él se fue atrás del dinero, sufriendo mil sinsabores Y ella se pasa el infierno, añorando sus amores A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El hueco cambiado el dueño y la mujer del marido Y algunos del otro lado se andan pasando de vivo Y si los avientan por Texas, dan vuelta inmediatamente Abandonan a sus viejas, conquistan su buena suerte Y solo se acuerdan de ella Cuando les crece la ofrenda Por eso quiero escribirle a mi padre una cartita Nada más para decirle que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Por dejarla tan solita A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El hueco cambiado el dueño y la mujer del marido Y algunos del otro lado se andan pasando de vivo